Hay muchos cursos que nos hablan sobre cómo hablar, cómo gesticular, qué tono de voz utilizar. Sin embargo, Nuestra Señora nos hace el curso, es la maestra del saber callar. Aprendamos eso en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que, conociendo por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo tu Hijo, por los merecimientos de su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Queridos amigos, salve María. Dicen que la prudencia está en el saber hablar, pero también en el saber callar. De hecho, el libro de los proverbios nos dice que hay tiempo para todo, tiempo para el hablar y tiempo para el callar. Y es ahí donde se da uno cuenta, si la persona es verdaderamente prudente. A todos nos sucede que a veces cometen una injusticia, nos sacan de quicio y ya inmediatamente queremos hablar, queremos discutir. Ahora, contemplemos a Nuestra Señora. ¿Cómo actuó ella en su vida? Por ejemplo, sabía ella que San José estaba pasando por una gran perplejidad porque ella estaba esperando un niño. Y él no sabía cuál era el origen de esa criatura. Bien sabía él que había un designio divino allí, pero fue una causa de enorme perplejidad para él, el no saber cuál era el designio de Dios a respecto de Nuestra Señora. ¿Qué hizo ella? Reveló el secreto de Dios. Pasó por encima del designio de Dios, porque ella se daba cuenta que no le había revelado nada a San José. Ella tomó la delantera y fue inmediatamente a decirle, hizo silencio, porque sabía que detrás de esa prueba de San José había parte en los designios de Dios a respecto del Redentor. Cuando llegan los pastores y los reyes magos a adorar al niño en Belén, ¿sale ella ya a hablarles, a indicarles cuáles son las maravillas que operó Dios a través de ella? Silencio. ¿Sabe ella que es el momento que ellos hagan la adoración? Que es el momento en que únicamente la figura del Redentor aparezca en todo su brillo a los ojos de ellos. A los pies de la cruz, la Santísima Virgen pudo haber recriminado todos los horrores e injusticias que cometieron contra nuestro Redentor. Pudo ella tomar la defensa de él. Silencio. Silencio, porque Dios, a través de ese sacrificio y de ella también sufrir con el silencio que debía hacer, con eso Dios estaba conquistando la salvación de nuestras almas. Por tanto, hoy deseo que Nuestra Señora nos enseñe a usted y a mí a callar, para no cometer errores, para no tener que arrepentirnos de aquello que dijimos sin la conciencia que deberíamos haberlo hecho. Para nosotros saber sobrellevar la cruz, de muchas veces tener que callar. Pero recuerden, hay que también saber hablar. Pidámosle entonces a Nuestra Señora en la gracia de invocarla siempre como esa Virgen prudentísima que nos enseñe a actuar, que nos enseñe a hablar y nos enseñe a callar en todas las circunstancias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!